También Candi Flow subió a tarima, no solamente fue David Ortiz quien habló, también Candi Flow. Y lo que más llamó la atención era que supuestamente ella se había quitado las chapas, pero no. No mi amor, no. Las chapas están igual o más grandes que las de la insuperable. Ella tiene su chapota. Tira el video. Ella se la ha quitado. Que nadie lo vio. Felicidades y que Dios te bendiga. Te quiero. Y el público también, mi querés. Todo el mundo con sus hermanos. ¡Arriba! ¡Arriba! Con ese concierto que yo veo a todo el mundo muy emocionado, como demasiado, ¿verdad? Yo estaba emocionado. Sí. ¿De verdad? Yo estaba llorando cuando empezó el evento.